hola hola mis chicos buenos días cómo están espero que se encuentren muy muy bien este gallo empezó a cantar y no es mío hasta que seguí a la vecina tienen como 4 o 5 bueno como les decía sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es lucero y vivo en colombia el día de hoy es sábado son como las 9 y media 10 de la mañana estoy lista como pudieron ver hoy me tocó mi baño por fin hoy me bañé no mentira hoy le tocó bañar bañarme el cabello pues ya me bañé ya estoy lista vamos a salir porque necesito ir a comprarle unas chanclas a dana que las que tiene dios mío ya están dañadas y cada que más tengo a ver tengo que ir a a ver si voy les saco una cadenita a oscar que la dejamos separada entonces a ver si voy también y también les cuento que no tenemos energía cosa rara se fue supuestamente de las seis de la mañana y llega supuestamente a las dos de la tarde pero ajá no se sabe entonces pues si mis chicos vamos a tomar ponerme los zapatos e irnos para el centro a ver qué hay por allá ya van a estar sacando la moto ahí estoy prendiendo la luz ay dios mío en mi chanclas acá están mis zapatillas y entonces ya ahorita en la luz y 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 Miren chicos lo que andaba buscando Ay miren aquí venden De estas cosas para Para lo de tortillas Y valen 22 mil pesos Quería venir a ver el precio Ya llegamos a la casa No les grabé mucho Por eso yo quería grabarle todo Pero primero me da pena Y segundo había mucha gente en el centro Y me da miedo también que me vayan a arrebatar el celular Pues se saben personas que les gusta lo ajeno Entonces Dios mío yo si mi celular no se quería Entonces mejor prevenir que lamentar Por eso no grabé mucho Les grabé poquito a poquito Y pues venga les muestro Lo que compré Lo que no les grabé Aquí compré un cilantro Mi suegra me había dado una plata para que le compraba el cilantro Pues ya le compré el de ella Este es el de nosotros Viene así Y luego aquí lo venden con raíz y todo El cilantro Compré una cubeta de huevos Huevitos Por aquí compré una menudencia Que Oscar quiere un caldo de menudencia La menudencia son las patas El hígado La molleja La cabeza Pero por la cabeza yo no lo utilizo Yo le hago caldo a Bruno Y a Doraima Y por acá compré unos maduros Que Oscar Pues le encanta el maduro cocinado Bueno todos aquí en la casa La verdad comemos maduro cocinado Entonces pues eso es lo que voy a hacer El almuerzo Y Dana ¿Qué le compraron? Unas chancas A ver Tienen frías ¿Fría? ¿Tiene que estar con la venta? Me voy a cortar A ver Estas son las chanclas hawaianas Que son buenísimas Pues para estar acá en la casa Imagínense Es una talla 39, 40 Dios mío Bien Y apenas le quedó Esa niña se mandó una patísima Bien Ya tiene sus chanclas nuevas Ahora sí No quiere verla para ir descalza Donde esté descalza Tenga su piso Bueno Bueno entonces voy a quitarme esa ropa Porque yo no puedo estar aquí en la casa con Ginny No sé si a ustedes les pasa Yo no puedo Me pica todo Tengo que quitarme la ropa Entonces voy a quitarme la para hacer el almuerzo Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo que están un poco delgaditas, así. Porque Oscar se enfermó. Desde hoy creo que empezó como con dolor en el cuerpo y eso, pero pues no le ha puesto mucho cuidado. Ya ahora como a las 6, 7 yo creo, que llegó de donde la mamá fue que ya empezó a sentirse más malo. Ya llegó con fiebre y pues se fue a la droguería. Yo le dije que se fuera a hacer inyectar, pero pues no, él es gallina para las inyecciones, él no le gusta. Y pues no, compró fue pastas, entonces pues ahí se tomó unas 3 pastas. Y esperando a que le bajara la fiebre, pero no, no le bajó la fiebre, le aumentó. Entonces le hice, le licué sábila, ya tomó, tomó linaza también. Y pues ahí está sentado con un balde de agua fría y puso los pies con hielo. A ver si le baja la fiebre. Ya le tomé la temperatura, esta es la temperatura, está en 38 y algo, casi 39. O sea, tiene bastante fiebre. Y pero pues él no quiere hacerse inyectar ni nada, pero pues tocante de esperar a que mañana Dios quiera a, pues esté un poco mejor. Y a ver qué hacemos. Son las 10 y media de la noche. Yo me bañé, ay, el agua estaba bien, bien fresquita. Dana todavía no se ha costado, ya que hoy es sábado. Y ella tiene un día en el mes donde se puede trasnochar todo lo que quiera. Y pues ese día es hoy. Bueno, entonces pues todavía está despierta. Ella dirá, ¿a qué hora se acuesta? Yo le tengo dicho que ella no se trasnocha a las 8 de la noche, ya tiene que estar acostada. Pero pues siempre le dejo un día en el mes para que ya se trasnoche a la hora que ella quiera. Voy a aplicarme esta crema que es de la marca de Avon. Es aclarante, me encanta mucho porque me deja mi piel bien clarita. Yo me la aplico y luego me la empiezo a masajear así y créanme que sale bastante todo el mugre. Va saliendo. Entonces voy a aplicarme la crema. Este masaje me gusta porque sirve para la papada. Sabes que las que tenemos papadas nos sirve bastante. A mí me gusta mucho este masaje. Me sacaron de mi cuarto. Ya tengo mi almohada. Y ya tengo mi cobija. Me sacaron del cuarto, me echaron. Ya no me quiere. Esta noche me voy a dormir al cuarto de Dana y con Dana. Ya que pues Oscar está enfermo, tiene bastante fiebre y todavía nada que le pasa. Entonces pues él se va a quedar aquí a dormir en el cuarto solo. Para si de pronto no se me vaya a pasar pues a mí la enfermedad o algo. Pero pues es imposible. Porque pues vivimos todos aquí, todos revueltos. Pues aislarse no se puede porque siempre tiene que salir. Hay un solo baño, aquí todo es pequeñito. Entonces pues es como difícil el aislarse. Pues sin embargo con la ayuda de Dios, Dios quiera que no pase nada malo. Que no nos pase a nosotros la enfermedad. Y pues nada, esperemos que sea solamente un respirado. No sea nada de lo que nos imaginamos. Hace como un año, dos años yo me enfermé, me dio eso. Y a ellos no les pasó nada, gracias a Dios. La única afectada fui yo. Que sí me enfermé y a ellos no les pasó nada. Dios quiera que esta vez pues ya les enferme y pues nosotros ya no nos pase nada. Igual ya todos estamos vacunados. Y pues nada, hay que esperar. Hay en la casa donde mi cuñado también. Él se enfermó, luego la esposa, luego el hijo. Pero pues no, no es tan tan fuerte. Simplemente pues eso es fiebre que les da. Más que todo es fiebre y dolor de huesos. Les cuento que aquí hay bastante gente que está así con esa enfermedad, con ese virus. Y les dan, como les explico, ¿no? Fiebre, dolor en el cuerpo. Se hacen inyectar y listo. Santo remedio. Oscar nos ha hecho inyectar. Yo creo que ya mañana si sigue malo ya, ahí sí, por fuerza le toca. Y ya. Pues nada, mis chicos. Ya estoy con mis cobijas y mi almohada lista para irme para otro cuarto. Sin antes agradecerle a cada uno de ustedes por hacer parte de esta hermosa familia. Muchísimas gracias por comentar en mi video. Por todo el apoyo que me brinda. Gracias a todos aquellos que dejan correr los anuncios. Muchísimas gracias. Se los agradezco de todo corazón. Que mi Dios los bendiga. No se olviden de suscribirse. Si aún no se han suscrito. De activar la campanita. De comentar. De compartir. Y eso me ayuda muchísimo en mi canal. Recuerden que los queremos mucho. Le mandamos muchos besos. Y nos vemos en un próximo video. Chao.